Cancún es un imán para deportistas famosos, ahora fue Saúl Canelo Álvarez, quien no solo se limita a repartir golpes sobre el cuadratero, ya que también es todo un especialista en conquistar el corazón de las hermosas mujeres. El pugil fue captado muy cariñoso con dos hermosas jovencitas, mientras se divertía en un antro de Paris Center. El Canelo demostró que es un hombre compartido y se la pasó toda la noche repartiendo besos, caricias y bailes con sus bellas acompañantes, que peleaban por llamar su atención. Después de unos tragos, los arrumacos fueron subiendo de tono y se pudo ver al pugilista ya demasiado romántico con una de ellas mientras se movían al ritmo de la música. Los tres decidieron abandonar el lugar juntos a las 3 horas de la madrugada con Rumbo Desconocido, tras disfrutar de una noche de diversión.